¿Sabías que iba a suceder lo que sucede hoy? Tú te quedaste en tu rincón sin escucharme Me di la vuelta y me marché, quién sabe a dónde Y por las calles me sentí tan solo Y me perdí de mar en mar buscando a alguien Y estaba ella y le conté todas mis cosas Y luego me abrazó Y luego me besó Y luego nos perdimos en la noche Y fuimos dos ¿Sabías que iba a suceder lo que sucede hoy? Y nunca te escuché decir ni un te quiero Y sin embargo esa mujer me dijo tantos Y me perdí en el azul de su mirada Y emborraché mi corazón con tantos besos Y luego amaneció Y luego amaneció Y vimos apagarse las estrellas Y me perdí en el azul de su mirada Y me perdí en el azul de su mirada Y me perdí en el azul de su mirada Y emborraché mi corazón con tantos besos Y luego amaneció Y luego amaneció Y luego amaneció Y vimos apagarse las estrellas Y fuimos dos Y luego amaneció Y vimos apagarse las estrellas Y fuimos dos Y fuimos dos Y luego amaneció Y luego amaneció